Te digo que me gusta esto, Flor. Una nueva actualización de WhatsApp hasta ahora, la mayoría de las que vas diciendo creo que son muy útiles. Están aprobadas, ¿no? Están aprobadas, sí. Poder fijar un mensaje, ¿no? Que te quede como el importante ahí arriba. La gran discusión en todos los grupos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si tenés que organizar una fiesta y tenés que poner un lugar, una fecha, una hora, todo eso, toda la data. Lo único, porque tenés la gente que le gusta participar en el grupo, dar ideas, debatir, bueno, lo hacemos acá, lo hacemos allá. Y tenés el que solamente entra para saber cuándo y dónde. Listo, ya está. Es lo único que necesito. Y que entran y preguntan cuándo y empiezan a repetir el mensaje 20 veces. Y la verdad que el grupo, viste, tiende a la confusión. Ya por suerte con las encuestas nos ahorramos un par de mensajes innecesarios, ponemos las opciones, cada uno vota y listo. Pero, claro, se pueden perder algunos mensajes en el camino. Y ahí es donde llega esta nueva opción, que todavía no está disponible, pero sí va a estar en la próxima actualización de WhatsApp, que es la de poder fijar un mensaje. Y no solamente fijar el mensaje dentro de ese chat, sino también elegir por cuánto tiempo querés que quede fijo. Si querés que quede por 24 horas, por 7 días o por 30 días. Y entonces lo que va a suceder es que ese mensajito se va a guardar al inicio del chat, va a quedar ahí fijo por ese tiempo. Después, si vos querés, lo querés sacar antes, lo podés sacar antes también. Pero para que después no te cuelgues y quede ahí por la eternidad, digamos. Sí. Simplemente con la... ¿Va a ser solo para grupos? Va a ser para todos los chats. Para todos los chats va a estar disponible. Creo yo que quizás es más efectivo en un grupo por lo general. Pero obviamente que en los chats individuales también puede ser útil porque, bueno, obviamente quizás si te pasan alguna dirección o más que nada supongo yo que se va a utilizar para eso, ¿no? Para algún tipo de encuentro, alguna fecha especial, un lugar al que haya que ir o si no, bueno, también para algún mensaje que te tengas que acordar. Por ejemplo, si alguien te pide que hagas algo, por ejemplo, en tu casa te dicen, Gaby, necesito que compres tal cosa antes de venir. Bueno, listo, nunca me pasa eso. No, me imagino, me imagino. Pero para que no te cuelgues, para que no te olvides, le vas a poder fijar. Así que próximamente se viene en WhatsApp esta nueva opción. Cuando ya esté disponible, vamos a ver acá bien cómo funciona. Supongo que no será muy complicado, pero lo que van a poder hacer es elegir que un mensajito quede en el inicio de la conversación y después definir por cuánto tiempo. Es práctico, no tenés que andar buscando todo el tiempo. Aprobamos. Que era lo importante, está aprobada. Gracias. Gracias. Gracias.